Muy buenas tardes, bienvenidos a Furtivos a este espacio dedicado al rock en todas sus expresiones. Asimismo este programa después pasará por YouTube, Facebook y por las aplicaciones de Spotify e Evox. Y bueno, como ya lo vieron en pantalla, tenemos a un invitado desde la hermana República de Argentina, Fabián Villamil, mejor conocido como Fafo. Así te conocen, Fabián. Muchas gracias por aceptar esta videollamada, Fabián. Y bueno, eres bienvenido. Gracias a ustedes, gracias por el contacto. Justamente hoy estoy conectado, esta entrevista me encontró en la casa de mi hermana mayor, que justamente es la responsable de que me digan Fafo. O que yo me haya hecho llamar Fafo. Fafo es una forma que yo encontré de nombrar este aspecto solista que tengo dentro de las muchas actividades que hago. Me gustaba nombrarme de una forma particular y para eso fui a buscar un apodo de mi niñez, de mi más primera niñez, digamos. Así es como me decían cuando yo era muy chiquitito, mi hermana más grande me decía Fafo, F-A-F-O. Y me gusta también jugar un poquito a esta cuestión y a este chiste de alguna manera, de tener de alguna forma un apodo un poco infantil. Pero siendo que es un proyecto bien de rock, para también salir un poco de las estructuras tradicionales del rock. Claro, y bueno, le platico al público que nos está escuchando, pues que Fabián Fafo es guitarrista, compositor, cantante. Y aparte también te dedicas a la docencia, ¿verdad? Y bueno, una persona con múltiples actividades, ¿no? ¿Qué te sientes más? Músico, docente, compositor, ¿cómo te sientes? Las dos cosas. Para mí es inescindible una cosa de la otra, inseparable, porque tiene que ver también un poco con mis orígenes. Si yo reviso, por ejemplo, del lado de mi papá, había mi abuelo paterno, tocaba el bandoneón, tocaba la guitarra, mi tía también toca el piano. Y del otro lado está la docencia. Mi bisabuelo fundó una escuela acá en la Ciudad de La Plata, que es donde vivo yo, a 50 kilómetros de Buenos Aires. Mi mamá, mis hermanas son docentes y de hecho esta es la sala de docencia de mi hermana. Y bueno, de alguna manera después la vida me fue llevando a encontrarme con las dos cosas, la música desde muy chiquito y la docencia sobre todo desde mi edad, desde la adolescencia hacia la adultez. Es una pasión que también ha estado al nivel de subirme a un escenario y cantar, así que para mí es las dos cosas. Claro, yo pensé cuando leí tu biografía que la docencia era a través de la música, que enseñabas música y que estaba... ¿Estoy en lo correcto? Así es, sí, yo tengo una escuela de música que se llama Mapu Música, para los que están viendo también, perdón, el detalle les marco, estoy tomando un mate, bien argentino. Pero te decía, yo tengo una escuela que se llama Mapu Música, y bueno, nada, es una escuela que ya tiene unos 10, 15 años de su formación. Y básicamente para mí es un orgullo absoluto poder tener un lugar en el que la gente viene, disfruta de conectarse con la música, aprende, pero también ingresa al lenguaje musical de una manera, creo yo, lo más sana posible, sacando un poquito todas las estructuras de las viejas pedagogías que implicaban también a veces mucha rigidez y muy del profesor Jirafales, ¿no? Del docente allá arriba, subido al estrado y alto, y con esa voz grave, ta, 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 ¿no? Y con esa cosa de la construcción de la autoridad casi ligada a la violencia, ¿no? Claro. Bueno, yo consigo la docencia desde un lugar, nosotros, no yo, todos los docentes de la escuela, concebimos la docencia desde un lugar completamente diferente, creemos que el alumno es un par, y también creemos que cuando enseñamos también aprendemos, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo enseñar y aprender, es una cosa circular que, bueno, tiene que ver con otra concepción de la docencia y por eso también lo amamos tanto, porque es una práctica cuando uno sale del lugar del que uno da una oratoria y simplemente tiene para dar y no tiene nada para recibir, también uno empieza a disfrutar más de eso, ¿no? Y los encuentros pedagógicos y la ausencia se vuelve algo también muy nutritivo para uno mismo y es la verdad, uno lo disfruta más. Hay veces que, se los digo en criollo, miren, hay veces que tengo un mal día y cuando termino de dar la clase se me pasaron todos los problemas. ¡Uy, qué padre, qué padre! Y bueno, qué bueno que disfrutas todo esto. Y bueno, también curioso caso, has coqueteado con varios géneros de música, ¿no? Propiamente te estamos entrevistando porque el disco Árbol Mar y obviamente este espacio aquí en México, aquí en Tlaxcala, es rockero. Pero tú como músico has coqueteado no solamente con el rock, has participado en bandas de folclore, de funk, de jazz y bueno, qué rico, qué rico es combinar todos estos géneros, ¿no? Yo vivo en una ciudad, la ciudad de La Plata es una ciudad universitaria. Entonces, acá conviven muchas culturas y personas de muchos orígenes, desde internacional hasta de orígenes nacionales. Y eso implica también que las músicas que suenan en mi ciudad son varias. Pero la ciudad de La Plata tiene una gran tradición del rock. De acá salió una banda mítica como para el rock nacional, como Los Redondos. De acá salió Virus, de acá salió Estelares, de acá salió y sale El Matón, Policía Motorizado, Los Boazones. Y es una ciudad de menos de un millón de habitantes. O sea, es una ciudad muy chica para la cantidad de bandas de rock que han hecho historia en el género, ¿no? Entonces, bueno, yo de alguna manera en mi juventud y durante muchos años he estado paseando por diferentes estilos, pero cuando quise salir con mi proyecto solista y cuando quise encontrar una música que me identifique, de alguna manera pegué la vuelta y volví al rock, volví al lugar del cual había salido en mi adolescencia. Sí, en mi adolescencia temprana tocaba mucho rock, mucho blues, mucho rock and roll, ¿no? Estábamos en ese lenguaje. Y después, claro, cuando fui a aprender, fui a hacer folclore nacional, fui al folclore, digo, argentino, fui al folclore latinoamericano también, fui a la bossanova, fui al tango, ¿por qué no? Con Piazzolla a la cabeza, fui al jazz, pero después terminé pegando la vuelta y volví al rock porque tiene que ver con mis orígenes. Claro, bueno, es muy rico pasar por varios géneros. Y también es muy rico, la verdad, desconocía que esa ciudad era tan artística. Y, bueno, una felicitación. Y también regresar a la tradición musical argentina, realmente muchos músicos argentinos han marcado pauta para Latinoamérica, ¿no? Pero también nosotros también tenemos cierta influencia. Hace rato comentabas, citabas al profesor Jirafales, digo, es parte de la televisión y del folclore mexicano. Pero tú has escuchado músicos mexicanos y que te hayan gustado, no sé, aunque no sean rockeros, ¿y quién te gusta de por acá, por nuestras tierras? Café Tacuba. Café Tacuba para mí es una banda reveladora que nunca termino de aprender de todo lo que hay ahí. Recuerdo diferentes momentos de mi vida de cruzarme con Café Tacuba. Tengo un amigo de la infancia que es baterista y él me hacía escuchar en la adolescencia, primera adolescencia, a los 12, 13 años, ahí ya he escuchado Café Tacuba, ¿no? Y me fue quedando, me fue quedando. Y después de grande volví a la banda, a Café Tacuba y a sus temas. Y aprendí también ahí, me di cuenta de que ahí había una fusión, una cosa entre el folclore, entre el rock, entre la cosa de encontrar un lenguaje propio, entre la... también algo que me gusta mucho de Café Tacuba es cómo abordan temas, digo, en el texto, ¿no? En las letras. En las líricas. Claro, cómo hay canciones que hablan de temas que por ahí en el resto del rock no se habla, ¿no? Claro. Una cosa que me ha pasado, digamos, de adolescente es que justamente lo que me pasó es que en el rock en un momento dejé de encontrar una lírica que me atraiga. En un momento me aburrió un poquito la pose del rock, ¿no? La pose de la rebeldía que viene de la mano de un niño bien, ¿no? De un adolescente bien que quiere jugar a tener su banda de rock, ¿no? Pero que atrás de eso no hay nada, uno rasca un poquito y se cae a pedazos, ¿no? A mí ese rock un poco me aburrió. Y en Café Tacuba encuentro todo lo contrario. Encuentro justamente ese rock que tiene ganas de decir, que tiene ganas de cuestionar, que tiene ganas de hablar de temas que nos implican a todos, sin por eso caer, o no caer, pero sin por eso llegar a la canción de protesta, ¿no? O sea que no es la trova, que es el mensaje, no. También entender que el rock tiene algo de alivianar un poco el discurso, me parece. O por lo menos es de la manera que a mí me gusta escuchar música, ¿no? Claro, y bueno, algunas veces has tenido problemas para entenderlos. Como decías tú, es el lírica. De momento, pues, se me viene a la mente, pero esa canción no es de ellos. La letra es de Arturo Mesa, la de Chilanga Banda. Que, mira, aquí en México la entendemos al derecho del revés, porque así hablamos. Pero, ¿la topaste alguna vez y la entendiste? No ubico viendo lo que decís, pero acá pasa lo mismo. Si vos escuchás las letras del flaco Espineta, si escuchás las letras de Charly García, si escuchás las letras de Fito, muchas veces tienen el lenguaje que la entiende el que pasó por Buenos Aires alguna vez. El que entiende, claro, es un lenguaje muy regional. Pero también yo, digamos, en eso me permito hablar un poquito de la forma en la que a mí me gusta escribir, ¿no? Yo creo que cuando uno hace una canción, que la poesía, en definitiva, es el arte en general, ¿no? Son códigos, son códigos que nosotros ponemos en común, ¿no? Digamos, yo invoco una secuencia de palabras que para mí son muy significativas. Las pongo acá en el medio, entre vos y yo. Y por ahí para vos eso no significa lo mismo que para mí. Y está bien que sea así, ¿no? O sea, a mí me gusta que en el arte haya un margen para el misterio, que haya un margen para la interpretación propia. Aunque esa sea simplemente, en este caso, en el regionalismo, sea simplemente el escuchar el sonido de las palabras. Digo, parece tan pavo, ¿no? Pero si yo me pongo a hablar en lunfardo, si yo te hablo de la pebeta y del rioba, ¿no? Que es algo muy del lunfardo, probablemente vos no... ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Sí, claro. Pero bueno, sin embargo, el castellano y el lenguaje tiene eso, de que uno lo puede apropiar y lo puede hacer de uno, y es hermoso también por eso, ¿no? Digamos, hay veces que los oyentes son muy exigentes a la hora de querer entender lo que se dice, pero en realidad ahí está el misterio, porque si yo te digo todo, te lo pongo ahí servido, ya con que lo mastiques una vez, ya está. Ahora, ¿qué pasa si vos seguís escuchando, y por ahí encontrás otro sentido? Y yo como oyente, eso me ha pasado en obras de gente que no es que son filósofos, ni te están descubriendo la vida. Simplemente, por ejemplo, en Jorge Drexler, en las letras de Jorge Drexler, uno vuelve, y Drexler no es un tipo muy enroscado para escribir, ¿no? No es difícil el texto. Sin embargo, si vos volvés al texto, te das cuenta de que, ah, acá hay algo más, o, ah, acá hay algo más, ¿no? Bueno, me parece que también hay que abrir un poco la cabeza y hay que dejarse llevar a veces un poco por eso, por la interpretación, ¿no? Claro, y bueno, en este caso, hablando de la lírica y no saliendo de ella, ¿cuál serían tus influencias directas dentro de la letra? Veo que te gusta mucho la poesía y te gusta mucho la retórica, y como dices tú, ¿no? Encontrarle el sentido a partir del escuchante, ¿no? ¿Tú qué, a quién has leído o propiamente algún músico que te haya influenciado demasiado? Bueno, yo estoy muy inundado por Fito Páez, por Charlie García, por Luis Alberto Espineta, por Gustavo Cerati, pero también por los internacionales, Tom Jobim, digamos, todos los brasileros, y también el folclore, el folclore argentino y latinoamericano. A mí hay muchas combinaciones de palabras que en este disco, Árbol Mar, me encantó ponerlas ahí porque no tienen que ver con este género, porque justamente, de alguna manera, son cosas desgeneradas, porque son Atahualpa, Yupanqui, metiéndose en una banda de rock, en una sala de ensayo, ahí entre la batería, los amplificadores de guitarra, de bajo, para mí es algo que es vital, porque sobre todo, porque también creo que para hacer todo lo que ya se está haciendo y para hablar de todas las cosas que se están hablando en los grandes medios, en los multimedios y demás, ya para eso hay un montón y hay gente que lo hace muy bien, mucho mejor que yo, la verdad, a mí no me sale escribir en un formato radial o en un formato, no sé si radial, pero en los formatos tradicionales, en el formato de la introducción no hay desenlace, de vení, yo vine, fue y terminó y la conclusión, no me sale mucho eso, la verdad, a mí me gusta más la imagen, la imagen poética, el tratar de Fabiar, mirá, por ejemplo, ya que estamos hablando de la lírica, en una de las canciones que se llama Árbol Blanco, yo inventé un verbo, hay un poeta argentino que se llama Juan Gelman, que falleció hace poco, que vivió casi toda su vida adulta siendo exiliado en Ciudad de México, así que viene muy a cuento de esta entrevista, que Juan lo que hacía mucho era inventar verbos, inventar un verbo de algo que no era verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo inventé alguna vez en alguna canción el verbo sobrepilar, no me sale ni decirlo, o, por ejemplo, en esta canción, en Árbol Blanco, yo escribí Fabiar, ¿no? Con mi nombre hice un verbo, ¿sí? Muy egocéntrico, sí, piénsenlo, ahora sobrepasen un poquito ese pensamiento y vamos a lo siguiente y es anecdótico y es hasta gracioso. Cuando estaba grabando la voz en el estudio de grabación canté esa parte Árbol Blanco, Amarillo, es tan junio, ya no canto un canto tuyo, bueno, y en un momento Fabiar. Cuando dije Fabiar, el productor, mi productor, el Tincho Casado, que es muy responsable de toda la música de mi disco, conocido por ser baterista de Lisandro Vistimunio, baterista de Martes de Agua y de un montón de otros proyectos, el Tincho Casado, corta, 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 no, no, te equivocaste, me dice, cantaste Fabiar y él ya había escuchado la canción un montón de veces, se dio cuenta ahí en el estudio y le digo, no, no, pero es así. Entonces le digo, y le conté la historia, le digo, viene Juan Gelman, viste que Juan Gelman inventaba verbos, qué sé yo, bueno, bueno, nada, es un juego poético, es una lavada que probablemente la gente que no prestó atención, se iba de largo y escuchó Fabián y se iba de largo, ¿no? Y sin embargo era eso, era Fabiar, ese era el chiste poético y son cosas que la verdad que a mí me gusta, me parece que es interesante ir por ahí, como también me parece que es interesante en un acorde agregar una nota que no es tan común poner o como también a veces es interesante decir las cosas como son, ¿no? El flaco Espineta alguna vez en alguna entrevista muy grande de las últimas que hizo, él decía que a veces que es necesario decir frases como es muy importante que no juegues para el enemigo, así dicho, en términos sin vueltas, ¿no? Pero bueno, hay veces que no, hay veces que está bueno encontrar otras combinaciones. Bien, y bueno, vámonos con este juego de palabras que en este caso es tu disco Árbol Mar y también, bueno, también repasando un poquito los títulos, ya me habías comentado de los árboles, tienes un árbol verde, tienes un árbol blanco que incluso el árbol verde es el que inicias tu, este disco que estamos promocionando y que, bueno, ¿qué te ha dado este disco? ¿Te sientes satisfecho Fafo con Árbol Mar? Me gustaría contarles antes de responderte eso, me gustaría contarles algo. La palabra Árbol Mar justamente con esto de jugar con las palabras surge de un error, de algo que no me salió, quise hacer algo y no me salió. ¿Qué fue eso? Me gusta contarlo en estos términos para que saquemos al artista de ese lugar de la perfección, ¿no? Y de todo el prolijito, bueno, no. En este caso lo que me pasó fue que empecé componiendo canciones que hablaban acerca de los árboles porque La Plata, aparte de ser una ciudad muy rockera, es una ciudad de los árboles llena de tilos por todos lados, de los eucaliptus, también de un montón de árboles, en mi casa enfrente tengo un montón de pinos y empecé hablando acerca de los árboles, hice árbol verde, árbol blanco, hice reverdece, hice varias canciones que hablaban acerca de eso y en un momento lo que me pasó es que se empezó a acercar la fecha de la grabación y me empezaron a salir otras canciones. Me fui de vacaciones a una playita en Brasil y estando ahí escribí acerca de bucear y hacer snorkel y estando en Brasil bucear se dice merguliar en portugués y entonces la primera canción del disco se llama merguliar por eso porque se me empezaron a meter canciones que hablaban acerca del agua, del mar, del río y de alguna manera no me salió el hecho de hacer un disco conceptual de un solo concepto entonces tuve que inventar esta palabra forzosamente llamada Árbol Mar tratando de reflejar estos dos conceptos que surgieron y claramente estoy muy satisfecho con el resultado del disco porque te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera en 15 días vamos a estar entrando a grabar mi segundo disco solista respetando casi y de la misma manera el equipo con el que trabajamos va a estar el Tincho Casado como productor les puedo anticipar a quienes estén escuchando y viendo va a estar el Tincho Casado de vuelta como productor va a estar Gastón Paganini en los bajos en este caso se va a agregar mi hermano Andy Villa se va a agregar como parte del equipo pero bueno básicamente va a estar ahí en los comandos de la producción musical el Tincho Casado porque sí porque yo el otro día bromeaba de que yo al Tincho le doy canciones que son limones y él me responde me devuelve bananas y a veces que le doy bananas y él me devuelve naranjas y así vamos pero cuando llega al resultado final inclusive a veces hasta debatiéndome un poquito pero yo no quería hacer de esto una canción tan rockera o de esto no quería una canción tan tranqui y después cuando pasa un tiempo y me olvido de la versión que yo había hecho digo wow qué bueno que está esto cómo llegamos hasta esto qué buena onda así que sí la verdad que estoy muy satisfecho con lo que viene pasando con Árbol Mar y feliz del resultado y qué bien bueno ya sabemos que vas a grabar un disco ya nos dijiste pero yo creo que también hace falta una presentación en vivo y una vuelta por nuestro país yo estoy de acuerdo con vos y les voy a contar también porque uno a veces cuando hace notas y demás solamente cuenta las buenas bueno en este caso en noviembre y en enero estuvimos ahí a punto de subirnos al avión para concretar una gira la segunda gira por México porque ya estuvimos en el 2018 pero bueno esta vez no se dio el bicho el coronavirus nos complicó todo estuvo difícil primero acá después allá bueno la cuestión es que estamos proyectándolo evidentemente estos últimos dos o tres meses nos va dando la pauta de que seguramente para junio para mitad de año vamos a estar pudiendo concretar y si no para fin de año vamos a estar pudiendo concretar la visita tan esperada porque ya en el 2018 ya desde que volví el primer día que volví de México estoy deseando volver y en un momento por la crisis económica acá después por la pandemia y bueno ahora bueno sí también por la pandemia se ha estado complicando pero ya prontito vamos a estar volviendo porque estamos poniendo todo nuestro ímpetu para eso y bueno estas entrevistas y esta charla con vos también es parte de eso estar preparándonos para poder volver a vernos presencialmente claro y bueno Fafo yo te agradezco mucho esta videollamada y que sean más éxitos para ti y para tu gente de trabajo bueno muchísimas gracias a todos y a todas los espero en mis redes me pueden encontrar en Fabián Villamil Pafo de Facebook Instagram de Youtube y también pueden encontrar Arbol Mar mi disco que está teniendo una explosión de reproducciones sobre todo la canción Merguliar de la que hablé hace un rato y Árbol Verde también últimamente ha estado picando muy en punta ahí en Spotify también estamos en Deezer en iTunes Music bueno en diferentes plataformas y bueno nada siempre estamos activos muy activos también en las redes y bueno los invito ahí a estar conectados porque la verdad es que estamos con un año proyectando un año con mucha mucha actividad y nada me encantaría compartirlo con todos ustedes muchas gracias Fafo y un abrazo aquí desde Calcular Mantas Calapes abrazos gigantes para todos y para toda la oportunidad de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!